11 y 44, estamos acá en Sábado Perfecto en Blog 94.1 MHz y accidentalmente, porque no vamos a mentir, vamos a decir la verdad, Odilia, llegó hasta nuestro estudio Odila Cacela de De Pedro, que es de la Comisión de la Memoria Verdad y Justicia de Urlingan, porque dentro de un rato va a haber una actividad al aire libre. Y en realidad buscaba otro programa de radio, y seguramente otro radio, y una conductora se llama Julieta Sosa, a quien le mandamos un saludo, pero está haciendo radio hasta ahora en alguna emisora colega, y no quise que viniera la visita al estudio y que no pudiera dejar el mensaje, que en realidad lo que lo valió sobre todo esto es la difusión de la actividad. Yo quiero decir que le envié un correo a la comisión, porque me invitaron gentilmente, de hecho voy a darme una vuelta a la tarde por ahí, y les pregunté si alguien podía venir de la comisión a presentar la actividad y comentarla. No me contestaron, dije, bueno, está bien, será que están muy ocupados y demás, pero por eso coincide tu llegada. Alguien quiso que vos vinieras. Seguro. Entonces, bueno, bienvenida a la radio, ha estado perfecto. Bueno, muchas gracias. Y comentanos entonces de qué se trata esta actividad, que inclusive creo que tiene incluida una radio abierta, lo cual es muy interesante. Exacto. Sí, sí. Bueno, la jornada empieza ahora a las 14. No sabemos cuándo termina, porque hay tantas cosas que la verdad que no sé, que si vamos a terminar a la noche, a qué hora, no importa. La idea es recordar a los compañeros desaparecidos de la zona de Urringan, que son 96. Hicimos unos banners de dos metros por dos metros, donde está la historia de cada uno de ellos. Sí. Viene la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con un stand, con material. Y, bueno, hay artistas, hay una radio abierta, se va a hacer la escultura, es una escultura participativa, hecha por Osvaldo Fuentes, donde van a participar todos los que quieran. Bien. Va a ser, después se irá armando, más adelante, porque eso necesita ser horneado y demás. Y también vienen los chicos de Cultura Vallese, que ellos trabajan mucho con chatarra y todo este tipo de cosas. Ah, mirá, reciclados. Claro, y entonces ellos van a hacer siluetas y van a hacer otra escultura y van a hacer unos murales, también es participativa la actividad, que van a ser donados a unas escuelas. No sé si este año lo tendrán, porque yo he participado en otras actividades parecidas en años anteriores que se ha hecho en Urringan. Y recuerdo, hay un banner que es realmente muy demostrativo, que es uno muy grande con la foto de los desaparecidos que tiene Urringan y en algunos casos con la silueta, porque no había foto. Y realmente uno toma dimensión cuando ve esas caras, esas mujeres, esos hombres, esos muchachos, verlos reflejados en ese banner es como muy fuerte. La imagen nos lleva a decir, esto pasó, estaban acá, eran nuestros, eran del barrio, eran de la ciudad. Y no sé, es como un baño de realidad que pasa por un momento por la cabeza de uno, ¿no? Y nos retrotrae a esos momentos de vida. Sí. Por eso los banners que tenemos ahora tienen la historia. De cada uno. De cada uno. A diferencia. De algunos tenemos un poco más, de otros un poco menos. Claro. De muchos conseguimos las fotos y de otros todavía no. Pero bueno, nos enfocamos también en el tema del derecho a la identidad, que es un tema muy importante. Tres nietos fueron recuperados y estaban acá en Urringan. Y la cercanía con Campo de Mayo nos hace presumir de que haya otros. Entonces es importante que la comunidad y la gente que tiene dudas se pueda acercar a abuelas. Ahí les damos todas las instrucciones. Se va a repartir un cuento que se llama El Golpe de Graciela Montes. Esto es para los más chiquitos, para que los papás se lo puedan leer. Y un tríptico también de la jornada. Así que, bueno, va a estar muy interesante. Están invitados. Todos queríamos aprovechar entonces esta visita accidentada, insistimos, porque no, no queremos mentir. No ha estado dirigida a nosotros, ha estado dirigida al programa Medias Negras, ¿era? Sí, pero bueno, hubo alguna... Porque yo soy la que recibo todos los mails. Es medio raro, se me debe haber traspapelado algo. Ah, sí. Porque como es una lluvia de cosas... Claro. La verdad que por ahí sí, medio raro que nosotros la verdad que no decimos que no. No, no, está bien. De lo contrario. Yo supongo que tú hubo sido por eso o por multiversidad. Sabes que venimos con un montón de actividades. Participamos el sábado de la caravana, tuvimos la placa en Suteba, la restitución de la placa en Suteba. Sí, sí, sí. El otro día acá, la presentación del libro, el jueves. Estuvo esto también, sí, sí. Entonces hoy culminamos con esta actividad, después tenemos lo del 24. Así que para nosotros vino muy movilito este año. Yo tuve el gusto de verla, Lilia Saavedra, que es la mamá de Sus. Ah, sí, sí, estuvo el jueves. Estuve el jueves, me emociona verla, esa mujer siempre. Y hoy va a venir la tarde, me permitió, así que nos cruzaremos seguramente un ratito en el espacio. Esto no termina acá, esto va a tener una continuidad, todos los meses vamos a hacer alguna actividad, va a tener que ver con violencia institucional, violencia de género, trata, todo lo que podamos llevar a la comunidad, tratar de hacer prevención desde el lugar que nos toque. Isabela me manda por mensaje de texto que será la oreja activa, la cooperativa que se encargará de llevar a cabo la radio abierta. Exactamente, sí. Ahí me mandaban el aviso para que se pase. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, 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 no. Y bueno, los esperamos. Dale, separador y ya venimos con más Abo Perfecto en Bloco en la columna de Derechos Ciudadanos con la doctora María del Carmen Cociña García. Chau.